Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos aquí con mi amigo Chencho y con mi amigo Arp, quienes están trabajando como esclavos. ¡Trabajen de esclavos! ¿Qué tal amigos? Bueno, aquí... Penetrator duro está que le da duro a la mesa de crafteo porque estamos recolectando. ¿Qué estamos recolectando amigos? Ingredientes para la super puerta. Vamos a hacer una super puerta que vamos a ubicar en la zona del puente, ¿cierto? Para los dinosaurios. Para protegernos de los mugrosos T-Rex. Ah, entonces vamos a recolectar material. ¿Perdón? ¿Y él está diciendo que vamos a trabajar? ¿El huevón? Sí, vamos a trabajar, perro. Demoníaco. Algo que no lo puedo creer. Hoy lo vamos a tener. ¿El huevón quiere trabajar? Sí, quiero otro maldito. A ver, ¿qué hay en la mesa de crafteo que nos haga falta? Fibra. Necesitamos... ¿Fibra? No, fibra no. ¿Paja? ¿No hiciste...? ¿Ah, paja? Fácil, acá hay bastantes árboles. ¿Y de paja cuánto tienes? Porque hay 236. Ahorita que termine de tirar este árbol, te doy mi número con el dinosaurio. Uy, ¿le vas a dar su número? ¡Nos van, qué galán! ¡Oh! Eso me interesa, chiquito. No, llames. ¿Para que me llames? ¿No has visto Pasión de Gavilanes? Pero aquí sé quién es ese hombre. Bonito planta, Fidel. Que me mira y me desnuda. ¿Qué me da en mi vuelta y me hace sentir mujer? Ok. Pues ahí ya traje casi 200 de madera. Uy, miren, ahora sí yo recogí los 100 de piedra que necesitamos. Maldito, yo iba ahí buscando. Pues a mí no me... No mentiras, pero es que recuerda que eso no sirve. ¿Por qué? ¿No sirve? No, déjamelo. No, no, sí no sirve. Porque para la puerta necesitamos esos mismos valores, pero a la mitad. Es decir, 450... 450 de todo ahora. Ajá, exacto. Aquí, amigo. O sea, el chiste es que el arco esté viendo hacia acá. Exacto. Yo creo que a partir de aquí. Sería como lo ideal. Vamos a ver. Pero alíneala bien porque creo que esa no se puede mover después. Fidel, yo creo que te vas a resfiar. Así es. No manches. Y estás brillando bronceadito. Ya sabes, amigo. Mirar. Uy, amigo, pues sí queda y se va a salir un poquito, pero sí. Creo que sí va a quedar. Mira, mi hacha. Aquí va a quedar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tara, tara, tara! ¡A ver! Buenísimo. Pero ahora supo hacer las puertitas. Yo no entiendo cómo se... ¿Qué necesitamos para la puerta? ¿Quién me encerró una flecha maldita sea? Yo no he fabricado. ¿Qué necesitamos para la puerta? Para hacer las puertas, que son además dos, necesitamos... No, mejor dicho, necesitamos lo mismo que la puerta. 900 de todo. ¿Pero qué canta? ¿900 de todo? ¿En serio? 900 de todo, sí. Ah, yo pensé que ibas a decir desde hace 30 años. Vamos a ver. No, no, no puede ser que te pida... O sea, según yo, la puerta es doble. No, es una sola, una sola puerta y después coloca la otra. Vamos a ver. No, no puede ser. Si es doble, matamos a Fidel. Es doble. Mira, ¿ves? Ahí está. Una, la que abre paja y la otra que abre para este lado. ¡No! Ya está abre así. Por eso, ahí puse las dos. No, es doble. ¿Por eso? Ahí, Fidel, hizo dos puertas. Hizo una de más. Lo siento. Ahora, ¿cómo daño esa puerta para recuperar en materia la chida? Destruye esa. Destruyela. Destruye y ponla y la que quedas. Perro desgraciado del mal. Adiós. A ver. Destruye la puerta y ponla a la que tienes, perro del mal. O sea, ¿qué tengo que destruir? ¿Es esta? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya nada más pusiste una, ¿no? Y ya. Sí, pero es que ¿cómo construyó otra? Pues sí, pero ya mejor guárdala para nuestra próxima morada. Porque esa puerta nos costó saber. A ver, la me acudó. Ya decía yo. Bueno, entonces. ¿Y dónde la dejo? ¿Dónde la dejo? Yo creo que en alguna closet de cosas importantes. El closet donde salió Chincho. A ver. Tú saliste, pite la anguila. ¿Pite la anguila? Esta puerta nos defiende de que entren. Sí. Pero sí hay una zona. Hay una zona donde ellos alcanzan a brincarse. Y las dos veces ha sido por aquí. Ah, sí. Por acá abajo. Sí, sí, sí. Aquí. La vez que nos mataron, que se subieron, fue por acá. ¿Te acuerdas? Necesitamos hacer pinchos aquí. Oye, ¿y qué es lo que alumbra allá? Ah, otro. Otro coso de estos. Ah, otro dulce. ¿O podríamos ir por ese dulce? Otro espantapájaro. No, es un espantapájaro. No es un dulce, ¿sí? Pero hacia el lado. Ahí. Ah, no, pero está en la montaña. Está muy lejos. ¿Y qué podríamos hacer ahí? ¿Un chuzo o un muro? Pues yo diría que así. ¿Así qué? ¿Pinchos? O sea, necesitamos madera, ¿cierto? Unos pinchos que vayan bordeando. Pero amigos, ¿qué es esta porquería? Estos son pinchos de madera. Nosotros ya podemos hacer pinchos de piedra, incluso de metal. Taquito. A ver, voy a grabar. No te burles del nombre de mi pájaro. Voy a ir a explorar esta zona. ¿Taquito se llama? Sí, ¿por qué? Te burlas. Es que la gente llama las cosas porque... Si es en disminutivo, porque lo tiene muy chiquitín. ¿Por qué lo tiene muy chiquitín? No manches, acá de atrás de la casa hay como cinco T-Rexes. What the fuck? Amigos, se llenó esto de dinosaurios carnívoros. Yo ahorita me encontré con varios. Amigos. ¿Qué pasó? Pero con ese dinosaurio es un T-Rex morado con rojo. Ese sí nunca lo había visto, ¿eh? ¿Morado con rojo? Morado. Morado como se ve muy Halloweenesco. ¿No te sale, digamos, una ubicación o algo? No. Entonces me equivoqué, amigo. Pero lo bueno es que aprendiste algo nuevo. Sí, a odiarte un poco más. Ah, no, sí. Sí, ahí viene, viene. No, se metiste al agua. Ah, no. Para girar, para girar. Sí, sí, ya viene. Te voy a hacer espacio acá. O también puedo agarrar a ese otro T-Rex de allá, del lado derecho. Defínete, amigo. Defínete si la flaca o la gordita, pero defínete. Voy llegando. A ver. Yo no puedo manejar este vilero. ¿Estás navegando con el este? No quiero navegar, pero no me deja. ¿Por qué recuerdas que el barco es de ar? No, se me fue. Pero yo lo manejé. Míralo, míralo, está aquí. Necesito ir por mis cositas y por mi ave. ¿Y dónde quedaste, Chinchón? ¿Dónde te moriste? Al otro lado, yendo hacia nuestra casa. ¿En serio? ¡Uy! Es que estaba querido buscar piel para hacer más cosas. Sí, güey, lo sentí demasiado cerca. Sí, 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 es que está debajo tuyo. Dale, dale ahí. Está como bugeado. Dale, dale. Uy. Que me agarra. Ya. Te voy a intentar nadar y pasar. No, ¿está huyendo? Se distrajo, se distrajo, se distrajo. Se distrajo con el... ¿Lo dormí? Sí. ¿Lo dormí? Ar, ven. Rápido, rápido. Amigo, ven por carne. ¿Pero cuál carne? A la casa, a la casa. Venga, venga, que voy a recoger la de este animal. Ok. Ya, mira, recogí de aquí, de un animal. Perfecto. Esa, dásela, dásela, dásela. A ver, amigo, y si intentamos... A ver, a ver, a ver. Sí, la Prime, si tú se la das, es más... O sea, digamos, por ejemplo, acá dice que él va a aparecer con cuatro niveles cuando lo tamees. O sea, que va a ser de nivel 15. Con la Prime, son más niveles. Ah, mira, ya este Fidelir ya empieza a ser un Ark. Ark Special. Un especialista de nepes. Especialista de nepes. De nepes. De nepes de dinosaurio. Oye, ¿verdad no le veo el nepe a este dinosaurio? Se lo estoy buscando y no. Y dice que es macho. No te voy a picar un ojo. Jochino depravado. A ver, dice que... Sí, es un salvaje macho Reds. Voy a buscar. Amigo, es el 78. Le voy a poner Halloween. Por los colores. ¿Qué? Amigo, no. Una vez en terror. Una vez en terror. ¿Dónde? Amigo, ven rápido, una vez en terror. Mátala, mátala, mátalo. Si no se lo va a tragar a él. No puede ser. Porque llegó una vez en terror ahí. Listo. ¿La mataste? Estoy en mío. Sí. Uy, lo dejó bien herido. Lo dejó re contra herido, amigo. Ah, maldita vez en terror. Uy, no. ¿Qué, qué, qué? Pues no, pues lo de qué pasó. Pero lo bueno es que me atacó a mí primero. Por eso no lo mató a él. Porque me atacó a mí primero. Pues estuvo a nada, ¿eh? Eso. A Halloween sí le queda con el color ese, ¿no? Sí. Listo, llegué, amigos. Mira, otra vez. Otra vez, terror. Art, ¿dónde, dónde? ¡Ah! ¿Dónde? Voy aquí. ¡No! ¡Maldita! Hay muchas. Muchas. Listo, ya. Cuidado, cuidado. Fidel, ¿dónde estás? Eh, muerto. Te va a llevar para allá tu ave. Amigos. Nos quité. ¿Lo lograste? ¡Ah, ya se paró! ¡Uf! El tirret, ¿no? A ver, Fidel. Fidel es mal pensado. ¡Chiquilín! Pero están siguiendo a alguien estas... Sí. Venga, vamos a la casa. Pero espérenme, porque estas ave se están siguiendo. Amigo, por fin. Lo hemos logrado. Vamos a llevárselo. Ah, parece que no. ¡Órale! Este va a tirar hasta los árboles. Dale, dale. No, pero ¿por qué siguen a Fidel? ¿Quién? ¿Quién? Yo no estoy pediéndole a nadie que me siga. Ni el violador. ¿Ya le pusiste nombre a Ar? Eh, Ar. Sí. Halloween, ya se le puso. Ah, sí, ya quedó. Pero está siguiendo a quién. Pero está siguiendo a alguien. ¿A quién? No sé. Es que por eso mi dinosaurio también está siguiendo a alguien. Porque yo no me he podido subir en él. Siguiendo a Megatron. ¿Quién es chingado de Megatron? Pues tú. Ah, mi dinosaurio. Sí, tu dinosaurio. ¡Maldito! ¿Cómo que quién es Megatron? ¿Qué tal, amigos? Miren nada más. A chiquilinguis. Mira, y ahora tiene alas. No me puedo subir al mío. Y le está saliendo un petrado del cuello del estómago. ¿Cuál, amigo? ¿A cuál no te puedes subir? Ah, no. Es que el mío es este. Este dice propiedad de Fidel Ibirris. Taquito, el tuyo es que es el violador. No, pero el mío era de nivel más alto. Pues este dice el violador. Mira. Pero el mío era siento algo. Es que el mío es el que tiene Fidel. No, mira, yo tengo el mío. No, amigo, es que acá hay otro violador. Tienes dos violadores. Si les cambiaras el nombre. Sí, o sea, tú eres el único que le pones violador uno, violador dos. Creo que hay muchos nombres al mío. Pero si sigue alguien, mire, se ve, no deja de... ¿A quién? Se viene para acá. Pues se me dice, mira, y no sabe el que está arriba. Yo no sé a quién mío la está siguiendo. Pero a mí no es porque yo ya les estoy andando a parar y no lo están haciendo. Solo lo está haciendo el mío. Chiquilita, mira qué bonito. ¿Rugido? ¡Uh! ¡Ay, ya! ¿What? ¡Wow, qué poder! ¿Qué hace ese rugido? Creo que hipnotiza, o sea, paraliza. La vez pasada me acuerdo que cuando estábamos pegando con el dinosaurio, nos paralizaba el rugido. Ok, amigos míos, y me despido en este capítulo. Por fin hemos logrado capturar un T-Rex desde hace mucho tiempo. Ahora la nueva mascota de Arf nos va a ayudar a seguir con esta aventura y a explorar. ¡Wow! Está buenísimo. Entonces, amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado. No olviden que el siguiente capítulo sea en el canal del Chen Chivirris. Y, amigos míos, ¿tienen algo para decir? Estoy feliz de que hayamos atrapado Halloween, amigo. Pues espero que este nos sea otro más de la lista de tumbas que tenemos ahí. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Bye. Bye.